En Bodegas Muga, dentro de nuestra incansable apuesta por la calidad, realizamos una técnica llamada la vendemia en verde. Fuimos pioneros en los años 90 y era tan inusual que se dio una bonita anécdota, en la que nuestros vecinos y amigos, al ver la uva tirada en el suelo, nos dijeron que alguien mal intencionado nos había tirado las uvas. Elegir el momento idóneo para cada viñedo es de vital importancia y solemos comenzar al 50% del hombro. Durante este proceso, cortamos los racimos de la parte superior del sarmiento, que en general son más tardíos, y dejamos los inferiores para así conseguir una maduración fenólica completa y lo más óptima posible. Y es que en Muga damos prioridad a la calidad de la uva por encima de la cantidad. Muga. 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 Muga.